Estamos enlutados por esos trágicos accidentes que hubo, ¿verdad? Y entonces hemos estado toda la noche aquí trasladando cuerpos para un lado y para otro, pues, andan una cifra como de 18 muertos ya, ¿verdad? Heridos. Sí, yo he viajado, pues, viajo bastante a Guazlala y echan carga demasiado, demasiado, ¿verdad? O sea, a veces que ya ni se acomoda uno adentro, carga y gente, maleta por todos lados y lo recargan demasiado y podría ser eso una de las causas, pues. Y también eso, pues, como le digo, que no mantienen al día reparando sus actos motores, pues, ¿verdad? Porque ese camión andaba malo hace día ya. Sí, claro que eso al inicio, pues, claro, la población se desbordó, pues, ¿verdad? Para auxiliar a los heridos, a los que estaban prensados ahí, pero... No duró tanto, pues, porque la ambulancia de Guazlala vino, pero, claro, había dificultades, pues, porque eran muchos los muertos para el traslado, que la mayor parte vinieron acá en esta iglesia, ¿verdad? Para posteriormente, pues, trasladar los cuerpos a las horas de la noche. Eso es lo que esperamos, porque están críticos, pues, hay como cuatro personas que están críticas. ¡Gracias!